La sanidad no vive ajena de la sociedad, entonces la sociedad sigue teniendo muchos resquicios machistas y muchos resquicios de desigualdad en las que las mujeres salen perjudicadas. En la sanidad, si nos ponemos así en la parte más ejecutiva, seguimos siendo un 70% de mujeres las que estamos trabajando en la sanidad y sin embargo los puestos de responsabilidad siguen siendo principalmente masculinos. Eso, por ejemplo, y luego las mismas actitudes que podemos ver en el resto de la sociedad. No creo que el movimiento feminista, así dicho con una brocha gorda, se haya olvidado del movimiento obrero. Es que la desigualdad y la precariedad la viven más las mujeres. Las condiciones laborales precarias las viven más las mujeres. Los cuidados los viven más las mujeres. Muchas de las leyes que tenemos no se cumplen y la ley de igualdad es una de las que no se cumple. Entonces, habría que plantearse si realmente las sanciones vienen a hacer también un poquito de mella en la gente que ejerciendo un servicio público, ejerciendo un cargo político o un cargo público ha decidido que no cumple las leyes. Entonces, bueno, con sanciones, con educación, con lo que haga falta, pero realmente ahora mismo no hay ninguna motivación para que un gobierno cumpla una ley. Culturalmente, pues los hombres han tenido, de alguna manera tienen más predisposición a liderar. Los hombres son los que más presencia tienen en determinados foros. Entonces, sigue habiendo una especie de complejo o una especie de, se llama el síndrome del intruso, en el que la mujer se siente intrusa en aquellos cargos de responsabilidad o en los cargos directivos en los que históricamente o culturalmente considera que le pertenecen al hombre. Y el hombre, por supuesto, considera que le pertenecen. Y no va a ceder nada de ese espacio. Entonces, esto requiere tanto que las mujeres demos un paso adelante, como que en algunos casos los hombres den un paso atrás. O por lo menos un paso al lado y que permitan que mujeres de sus mismas características, méritos y capacidades, sean ellos los que nos empujen un poco también a estar a su misma altura y a poder tener ese arrojo que históricamente y culturalmente nos ha sido vetado. Gracias. 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 Gracias.